hola a todos bienvenidos a mi canal catmarch donde les voy a enseñar a hacer la receta de huevos con tomate algo muy simple delicioso rico así que bueno quesen conmigo y nos vamos al siguiente paso para hacer los tomates con huevo entonces vamos a necesitar yo voy a hacer aquí cinco huevos dos tomates estos tomates los vamos a partir en cuadritos y luego cebolla que también vamos a aplicar sal y aceite de oliva entonces los huevos con tomate vamos a poner un sartén a este sartén le vamos a añadimos aceite de oliva más o menos unas dos cucharadas dejamos que se nos cocine un poquito le vamos a poner entonces la cebolla picada recuerden que les dije que teníamos que picar cebolla más o menos ustedes calculen lo que ustedes quieran de cebolla y dejamos que se nos cocine un poquito revolvemos y la dejamos dorar aquí pueden ver que la cebolla ya está cocinando entonces en cuadritos cogemos el tomate que les dije lo teníamos que hacer también así en cuadritos y vamos a ponerlo dentro del sartén y esta cebolla revolvemos le agregamos también la sal ustedes pueden usar cualquier tipo de sal le ponemos la sal acá y la sal al gusto también no mucha gente puede comer sal otros les gusta con mucha sal entonces para mí que sepa lo que hacemos es que dejamos cocinar el tomate de manera que se nos doren y se tome también con la cebolla y el aceite una vez que ven ya los tomates cocinándose con el aceite y la cebolla van a hacer su propio caldo entonces cuando tienen ese caldo vamos a coger los huevos yo dije 5 dejamos cocinar así un rayito acá ya podemos ver que los huevos están terminados terminando de cocinar lo que hacemos por último es revolver estos huevos con el tomate quiero darles las gracias a todos por haber estado conmigo en mi canal de cocinando con catmarts haciendo esta deliciosa receta de huevos con tomate no se olviden de darme un dedito compartir suscribirse gracias que tengan un buen día tarde o noche nos vemos en nuestro próximo vídeo adiós bye bye y y y y y y